¿Usted me compró? ¿Nosotros tenemos algún compromiso? Mira, déjame trabajar. Guajira, mira, yo lo que quiero que tú entiendas es que ese hombre se aprovecha de las mujeres humildes como tú para rondarla, para pasar el rato. Yo no sé lo que tienes con él, pero ven cómo es una persona decente. ¿Te gusta? ¿Estás enamorada de él? Para macho, mis hijos. Y para gusto, el chilindrón de Chivo. Lucrecia. Mire, ven cómo. Yo no sé qué gusto tiene usted por esos lugares tan opulentos. Pero pregúntele si tiene comparación con la paz y la tranquilidad que le di el domingo. Pregúntele, combatiente. Así que esa era la prisa por irte temprano del cabaret, Lucrecia. Por ese hombre, desaprovechaste una noche única. O no tiene derecho a elegir, ¿no? ¿Conoces a Chamizo? De las amistades no solo debe conocerse el presente. Buscar en el pasado de ustedes los hombres. Mire, ven cómo. Déjenme trabajar. Que yo no quiero que me acompañen esas preocupaciones. Déjenme trabajar. No, 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 no. Voy a irte a lagyz. No, no, no. Voy a irte a la고. No, no, no. De las amistades no solo debe conocerse el presente. No. No. No, no, no. Música Síguelo defendiendo, mamita, que te va a buscar tremendo desengaño. Los hombres cambiamos mucho, oye, unido. Música Escúchame, el buque está en el puerto de Santiago de Cuba, y en una hora salpa para La Habana. Sí, eso sería en un par de días. Bueno, tengo el turno de noche. Tengo el turno de noche, pero yo te puedo esperar. Cansado yo, cansado, tratándose de ti. Ay, mi amor, por favor. No, 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 no. Mira, mira, mira. Si estás en la terminal de contenedores, a las nueve de... Escúchame, por favor. Si estás a las nueve de la mañana, te da tiempo a revisar los documentos y todo... ¿Cómo que no puedes venir? ¿Cómo que no puedes venir? Ni haciendo un esfuerzo. No, a esa hora no. A esa hora estamos descargando la bodega número uno. Por favor, Mercedes. Mira, Mercedes, yo necesito hablar contigo. Yo necesito hablar contigo. Sí, mira, si vamos a matar las ilusiones, por favor, al menos merezco que me lo digas de frente, ¿no? Es lo mejor, Cosme. ¿Comprende lo difícil de mi situación? Sí, difícil. Nada más eso, te lo aseguro. Pero es mejor que esté lejos de ti. No, yo no estoy jugando con tus sentimientos. Yo te amo, Cosme Noriega, te amo. Y justamente por lo bonito que hemos vivido, no quiero... hacer nada... que pueda echar a perder esto. Sí, algo que tengamos que lamentar. No, yo no quiero lastimarte. Pero prefiero que estés lejos. Cosme. Por favor, escúchame. Cosme. Cosme. Se acabó. Mira. Para que veas que tu maridito nunca se olvida de ti. Me lo dieron en el consejo de dirección ampliado y me dije, esto es para mi niña. Gracias. ¿No te lo vas a comer? No, es que no tengo hambre ahora. Merendé hace un momentico. Messi, esos son de los que venden a 20 pesos. Gracias, Edgardo. No, me lo vas a despreciar. No quiero, Edgardo. Gracias. ¿Qué te pasa? ¿Tú estuviste llorando? ¿Llorando? No. Debe ser el polvo que hay afuera que me hicita un poquito la vista. ¿Tuviste algún problema, Messi? ¿Discutiste con alguien? Es el polvo, Edgardo, el polvo. Ven, cede. Por favor, dímelo. ¿Ya ni siquiera vas a confiar en mí? Estoy cansada, Edgardo. Hoy debí haber inventado cualquier cosa, pero no van a ir a trabajar. Porque estoy tan cansada. ¿A dónde vas? A darle una vuelta a los trabajadores. Caballeros, yo les prometo que ya para la semana que viene, todo va a ser como antes. O lo que es lo mismo, termina en las vacaciones de su cerebro. Oye, ¿qué te pasa? Porque además de desconcentrada, está pesada. Imagínate, pero no todas tenemos tu cualidad de líder ni tu simpatía. Yo, yo solo tengo iniciativa. Líder tú, que hasta ahora tienes el promedio más alto. Lo que pasa es que ese paso con esa patilla, Samuelito el flip no es recomendable para su rendimiento académico. Atrasa. La madre tiene razón. ¿Por qué no hablas otra cosa, Karen? Es que mira, la tienes sin comer, sin atender a clase, tira ahí en la litera. ¿Vas a seguir? Ahí te paso por la carrera que voy a tener la desambulogía. Está bueno ya, Karen. Mira, no quiero estar con nosotros en el recreo, no quiero hablar con nosotras. Reacciona, mi hijita. ¿No te tomes las cosas tan a pecho? Si el flip es tu primer amor, no el último. No es el flip, Karen. No sé lo que es, pero él no es. ¿Y entonces qué es? Porque hasta un problema te buscaste con el PGI. El novio. ¿Pensando en el novio? Karen, ya, te estás pasando. La tina hasta cinco menos. Mira, yo no voy a ir contigo al concierto. ¿Tú lo que quieres es que me vaya sola? Pues yo me voy a ir sola para el concierto. Pero, Delen, ¿qué te pasa? Si estoy jugando contigo. ¿No te das cuenta que te estoy dando a cuero, mi hermanita? Suéltame, Karen. ¿Qué te pasa, Delen? Mira, no quiero que juegues más conmigo. ¿Qué tú tienes? ¿Tú te sientes bien? Me sentía bien hasta que tú empezaste con tu chistecito. No juego más contigo, sí. Ay, Karen, no sé lo que me pasa. Yo siento que me pasa algo. Estoy pesada, estoy apática. Y las dichosas vacaciones no de dónde llegar. Ay, mi hermanita, pero si ahora viene un fin de semana. Y ahorita nos vamos a ver en el concierto. Y la vas a pasar súper bien. Te lo juro. Ese es mi desagravio, vale. ¿Ese señorita tú eres? Está bien. Pero dale, vamos, que ahí se van a guau. Y ya tomó tarde. Gracias, Samuelóloga. Te traigo una noticia que te va a encantar. Inauguraron una pizzería nueva, se quita la casa. Dice que hacen unas pizzas exquisitas y que le puedes agregar los productos que tú quieras. ¿Por qué no vamos esta noche? Ahora que la inauguraron, porque después podemos ir caminando. Yo tengo muchas cosas que hacer en la casa, el gato. Messi, te estoy invitando. Hoy no tengo deseos de estar rodeada de gente. Bueno, entonces vamos a casa de mamá. De todas formas, yo tengo que echar gasolina. Ay, se va a poner tan contenta. Hazlo por ella, Mercedes. ¿Puedes? No. Regardo, ve tú a donde tú quieras. Yo prefiero quedarme en la casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!